Oye, bueno, vamos con Fer del Solar. Resulta que Tania Rincón, esta conductora de hoy, salió a desmentir. Fíjate qué curioso, sale a desmentir, pero en realidad pues no es una historia que le corresponda, ¿eh? Porque no estaba en hoy. Verdadera razón por la que Fer del Solar salió de hoy revelada por Tania Rincón, ¿ok? Dice, su salida generó gran controversia y circuló la versión de que era porque Galilea y Andrea no lo quisieron, ¿no? Galilea no ha salido a desmentirlo, Andrea sí, ¿no? Andrea ya lo aclaró. La conductora que trabajó al lado de Fernando en el matutino de TV Azteca se pronunció respecto a esto y dijo, Fer tuvo una época breve en hoy, pero finalmente fue una época complicada para él porque él venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en hoy. Señaló que el mismo Fernando llegó a declarar que se iba por su propia decisión. Pues eso sí, siempre ha quedado claro, ¿no? Él es el que decidió porque no lo trataron bien. Además afirmó que ahora que conoce mejor a las conductoras del programa sabe que jamás le hicieron algún desplante al argentino, quien falleció a los 49 años. ¡Ay, Tania, no manches, Tania, no seas barbara, Tania! ¿No? ¿Qué dice Tania? O sea, dice que ahora que conoce a las conductoras se da cuenta que no tratarían así a Fernando del Solar. ¡Ay, Tania, no mientas por convivir! O sea, una cosa es cómo te va a ti, ¿no? Otra cosa es cómo le va a los demás. Pero aparte no estuvo ahí hace cuántos años estuvo Fer, ¿no? Como tres. Como cuatro años. Sí, como tres, cuatro. Entonces, ¡ay, que no mientas! Ajá, no mientas por convivir, o sea, tú no estuviste ahí, no lo viviste. Y Fernando sí lo vivió y Fernando lo decía claramente, ¿no? O sea, nosotros tampoco estuvimos ahí, pero nos basamos en el testimonio de Fernando. Fernando dijo que él no se adaptó porque no le daban entrada. Es decir, él llegó tratando de conducir junto con ellas y se topaba con momentos de silencio, ¿no? Si él decía, ¡ay, mira qué buena está esta película! Los grillos. Los grillos. No le respondieron. Y ahora vamos con el chat. Claro, Fer, ¿no? Sí, como le contestan al negro, como le contestaban al burro y como... Aunque el chiste sea malo, te ríes, ¿no? Sí, porque es parte de la convivencia, ¿no? O dices, ¡ay, qué chiste tan malo! Pero es parte de la retroalimentación que ellas no tuvieron, ¿no? Exactamente. Entonces, entonces, por eso es que Fer, pues salió y dijo eso. Y es muy válido, o sea, tampoco es que la vamos a quemar en leña verde. Tampoco. No. Pero, vamos a decir la verdad, ¿no? Y si Fernando no salió feliz ahí por esas razones, pues no salió feliz. Por esas razones, no tenemos por qué decir otra cosa, ¿no? Tú también, yo creo que, a ver, lo que no fue en tu año, no fue en tu año. El único que nunca ha dicho nada y es el negro, ¿no? Ni para bien, ni para mal. Entonces, es como neutral y entonces ahí... Pero te aseguro, es tan honesto Raúl que va a decir, pues no lo se adaptó, ni se adaptaron a él y tan, tan. Pues entonces no sería una honestidad, estaría mintiendo. No, que no se adaptó y no se adaptaron a él. Ellas tampoco se quisieron adaptar, ¿no? No le quisieron entrar como al jueguito. Y le dieron chance. Pues Andrea ya dijo que ella no se pone la camisa de ese asunto. Y hablando de camisas, galletas de animalito, nos manda super chat, dice ando trabajando y pone unos emojis ahí muy chistosos y dice que son la camisa que traes hoy. Es que, ¿qué esto es? Son barquitos, ¿no? Son barquitos, ¿no? Está muy playera esa camisa. Sí. Esa es una señal subliminal. Hay que ir a la playa. Vámonos a la playa. Elvia es corte. Perdón, estoy viendo tus estrellitas aquí en Facebook, Elvia, muchas gracias. También Beatriz Gómez nos mandó setenta y cinco estrellitas. Dicen que Tania no quiere perder su trabajo, pues sí. Pues sí, porque si sale y dice algo que no sea correcto, en ese momento empieza la cuenta regresiva, ¿no? En diez, nueve. Diez, nueve, ocho. Ocho. Adiós. Tú sí estás nominada, Tania. Lorena Rebelín nos manda cinco dólarotes. Telemundo tiene dos semanas haciendo campaña para que salga Nacho, como lo hizo con Yurka y con Osvaldo.